Buenas tardes, reciban un saludo afectuoso en este 19º aniversario del asesinato de mi padre, José Eduardo Humana Mendoza. Un nuevo 18 de abril en el que conmemoramos su memoria y junto con ella reflexionamos sobre la coyuntura nacional, en donde nos vemos ante los retos de la implementación de los acuerdos de La Habana, ante la dificultad de las negociaciones entre la guerrilla del ELN y el gobierno colombiano, y ante la continuidad y continuación del conflicto armado, pero también y sobre todo del conflicto social y los conflictos políticos que subyacen a la realidad colombiana y que generan que la paz se vea como un anhelo casi que quimérico. Permítanme con ustedes trazar en estos minutos una reflexión concreta sobre el momento de las víctimas y en particular sobre el momento de las víctimas de crímenes de Estado en la coyuntura nacional y cómo esto nos puede ayudar a pensar sobre ese conflicto y sobre esa paz con justicia social la cual mi padre predicó en tantas oportunidades. Pareciera que las víctimas de pasar del centro de la mesa, del centro discursivo, de un foco de atención, pasaron a ser un centro de mesa, un adorno, un argumento, una figura de sueta. Las víctimas fueron consideradas como argumento central para las negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Sin embargo, en la implementación de los acuerdos, las mismas han sido claramente relegadas. El sistema político utilizó el argumento de las víctimas cuando necesitó de impulso y legitimidad para el viejo anhelo de tener un país sin conflicto armado. Tan pronto como las discusiones se desplazaron al Congreso, no solamente hubo un olvido simbólico, sino material de participación. Pese a que el propósito formal de las negociaciones buscaba la protección y validez de los derechos de las víctimas como ciudadanos plenos, a este propósito, al cual se le unieron una serie de iniciativas, de foros y de la participación de cinco delegaciones de víctimas representantes de varias formas de victimización en las cuales yo pude hacer parte, tuvimos y tenemos hoy que ese centro del proceso ha sido desplazado y ha sido quedado como un argumento discursivo en donde las víctimas han sido desplazadas de una situación de ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos según las cuales podrían incluir sus demandas y peticiones en el seno de la discusión para ser pasajeros de segunda en un momento de gran relevancia para nuestro país. La actividad de las víctimas que no se limitó, como no se ha limitado, al escenario diseñado desde La Habana buscó generar espacios de debate, discusión y posicionamiento frente a las negociaciones y frente al futuro del país. En ellos pudimos aprender que lo que queríamos y lo que pretendíamos las víctimas no era sencillamente la superación de un conflicto armado a través de un paradigma de encarcelamiento o escarcelaciones, sino que entendimos que existe un problema social de fondo que debe ser construido o reconstruido y sobre todo debe ser atendido desde una perspectiva integral y estructural. Pese a esto, muchos sectores de la sociedad consideraron que estos acuerdos se trataban de una forma de discusión sobre la responsabilidad de unos pocos autores y sobre el vencimiento no militar de alguna de las partes del conflicto. Para nosotros, esta forma de concentración de la discusión no es otra cosa sino un fracaso. Si vamos a pensar en un país y en la construcción de un futuro de paz con justicia social, tenemos que discutir, por supuesto, las estructuras y las formas de relacionarnos socialmente. El diseño institucional que plantean los acuerdos de La Habana quedó relegado al Congreso de la República a instancias del Gobierno Nacional, las cuales, en el mejor de los casos, se han limitado a escuchar a los expertos en las diferentes materias que tratan los acuerdos. En el tema de justicia, en especial, las víctimas, que fueron particular argumento en la consecución de este acuerdo, no tuvieron espacio significativo para pensar en la reglamentación de la implementación del sistema. Las víctimas pasaron así de ser el centro de la mesa a ser un centro de mesa. Algunos pensarán que el hecho de que las víctimas no participen activamente en la reglamentación de este punto particular no es otra cosa que una deuda, una desventaja y un fracaso del sistema planteado en los diálogos. Otros, por el contrario, podrán decir que es pertinente y oportuno que, en asuntos de gran calado como la justicia para los victimarios, sean dejados en manos de quienes no han sufrido por su acción. La primera posición asume que las víctimas pueden tener una participación coordinada, integral y constructiva para organizar un sistema tal. La segunda posición asume que las víctimas tienen una reivindicación incompatible con el propósito del fin del conflicto armado, que buscan que su ojo sea cobrado con el ojo del victimario. Estas dos posiciones contienen notables falacias. Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de generar una participación constructiva y un verdadero impacto en el futuro del país. Esto no pasa sencillamente por el tema de las jurisdicciones, sino que pasa concretamente por el tema también de la pedagogía para la paz, de la comisión para la verdad, de la búsqueda de los desaparecidos. De tal disyuntiva son importantes las lecciones para aprender. La justicia, verdad y reparación deben reconocer el carácter ciudadano de las víctimas. La ciudadanía se vivifica en las decisiones políticas del país. La exclusión de las víctimas de las discusiones sobre la implementación de los acuerdos debe ser contestada en la operación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición con mecanismos serios, concretos e integrales de implementación incluyente que permitan escuchar y avanzar con las víctimas y sobre todo que permitan un reconocimiento de su real ciudadanía. La toma de decisiones políticas de nuestro país. Aunque esto probablemente no sucederá, nos corresponde insistir en el anhelo y vivificar las formas de inclusión social de estos discursos para que la historia del mañana sea una historia de paz con justicia social. Para ustedes, un saludo y mi despedida fraterna.